¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya te puedes callar. ¿Qué verga? No, le decía a uno que me esté donando. Natalia, necesito... Le voy a dar una patada en la boca, Natalia. ¿Qué? ¿Por qué? Ni siquiera tu pie llega. Bueno, primero te tiro y luego te doy en el hocico, pendeja. ¡Hola, Beto! ¿Qué onda, pinche Aldogeo? ¿Y qué vamos a jugar, Aldo? Este, es un jueguito de Roblox, güey, que se llama Rod's Wheels, güey. Pero, haz de cuenta que es estilo... ¿Tienen los juegos del calamar, güey? Ah, es algo así, güey, son minijuegos. Tienes vidas, ¿ok? Si pierdes tus vidas, quedas fuera del juego. Va a llegar un punto de la partida en el que va a haber un juego tipo Papa Caliente, en el cual, en ese momento mueres, te mueves para siempre, para ir a la final, ¿ok? Sí, sillas, sillas, sillas musicales. Y puedes agarrar una silla con la E y llevártela, güey, mientras hay música. Pero tiene que ser una silla rota o cual. ¿Cómo me siento, cómo me siento? Está acercándote a la silla. Pero... ¡Alguien! ¡Ale, a Nef! ¡Ah, se le rompió a Nef! ¡Vale un madre! ¡Ale, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. ¡No! ¡Ale, a vergo, Notolio! ¡A tus sesos! ¡Ya, dejen de romperlas! ¡Ah, ellos lo estaban rompiendo! ¡Sí! ¡No! ¡Se me ha rompido! ¡No! ¡No! ¡Ay, el cantirulo! ¡No! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡No, la verga! El personaje de la Muli está de la verga. ¿Cómo que mi personaje está de la verga, estúpido? ¡Está de la verga tu personaje! ¡Está bien culero! Es que tiene lore. Es una historia de que según trabajaba en la fábrica de chocolates y me corrieron y volví prostituta. ¡Qué buen lore! O sea, el truco es que tienes que matar a todos. ¡Sí! O sea, es que al que mates le quitas vida, pues. ¿Y cómo nos ocultamos esto? Yo no lo juro. ¿Quién es? ¿Quién es? Escóndete, güey. En algún lado. ¿Qué piensas de Natalia? Corre más rápido que nosotros, ¿no? Un poquito, sí. Ay, mamá, medio. Ok, alguien abajo de la cama, 100%. En una de las patas. En una de las patas. ¡Ya! ¡Díganme dónde están! Pequita, frío, caliente. ¿Quién está aquí, güey? ¿Qué? Pero... ¿Eres tú? Pero, ¿cuánta distancia se puede pegar? Que estaba a un lado de ti. ¡No! Soy la más chiquilosa del corazón. ¡Llámate a Natalia! Ahí pasó este por donde está, Dede. ¡Eh, Natalia! Él dijo dónde estaba yo. En frente de ti, Nef. ¿Cuál? ¿Cuál? ¡Ay, ay, ay! ¡Puente aquí, güey! ¡A la verga! ¡Hey! ¿Quién es eso? ¡No! ¡Ah, porque ya no saltaste! ¡No! ¡Tenía cooldown! ¡Ay, muy lecitos! Estoy muy triste. Natalia, de hecho, no dije dónde estaba. Simplemente adiviné que había alguien. ¡Uy! ¡Ay, este me gusta! ¡Ah, el de las puertas! Cuando entran a la puerta, güey, hay un botón para cerrarla. Por si quieren cagar el boli. Si entro a la incorrecta, me muero. Sí, güey. Sí. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, vete a la verga! ¡Y marea, güey! ¡Búscalo, búscalo! ¡Ya chingada! ¡No, hice cuál era el de... ¡Ay, no! ¡Vale, verga! ¡Vale, verga! ¡Vale, verga! ¡No, dale! ¡No, dale, dale! ¡No! ¡Alto, mi hijo! ¿Sí era Filiz? No sé, güey, pienso que sí. No mames, creo que no, Filiz. Valió verga. ¡Valió verga la nariz, Filiz! ¡La caña por la nariz! ¡La nariz! ¡Oh! ¡No! Se puede ver. ¡No! ¡No, no me quemen! ¡Ay! ¿Por qué confías en mí, Filiz? ¡Ay, me quemé! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ay, ay! ¡A la verga todos aquí, vichas ratas! ¡Ojalá se fueran todos a la verga! ¡Ojalá, ojalá, ojalá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira todo cagado! ¡Mira todo cagado a la verga! ¡Papure, papapure! ¡Papure, papapure! ¡Papure, papapure! ¡Wey! ¡Yay! ¡Todos pasamos y nunca nos morimos! ¡Ay, güey! ¡Ni lo toqué! ¡Ay, güey! ¡Ni lo toqué, güey! ¡Nadie el padrecito! ¡No, mam! ¿Quién trae cosas, güey, para quitárselas? ¡No! ¡Cachirulo! ¡Adiós a la verga! ¡Cachirulo! ¡Cachirulo! ¡Me voy a morir! ¡Adiós! ¿Cuál? ¿Me empujas? ¿Nita no empujas? ¡Deja de tratar de pegarme a la verga! ¡Te voy a agarrar a vergazos! ¡Ay, puta agua de mierda! ¡No! ¡Ay! ¡No, hijo de tu puta madre! ¡Ok, nice! ¡Adiós! 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 ¡Pendejo! ¡Soy muy mala, güey! ¡Ah, chicas! ¡No! ¡Ay, sí, güey! ¡Oh, mames! ¡Ay, fueron dog shit! ¡No, mames! ¿Cómo perdí? ¿What? ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Esa perra mamada aquí! ¡Ay, vida! ¡Pero entonces! ¿Cómo pasó la papa? ¿Cómo pasó la papa? Mamás, acercándote al jugador, güey. Me toca a mí. ¡Ah, ya me morí! ¡Me cago en todo lo cagable, tío! ¡Ya, culera! ¡Ahí, al fondo! ¡Al fondo! ¡Al fondo! ¡Al fondo! ¡Al verga, Natalia! ¡Chingase a tu madre! ¡Yo no puedo! ¡Al fondo! ¡Ahí, Natalia! ¡Ahí! ¡No! ¡Atrás de las piedras! ¡Tú que le pico! ¡Nada! ¡Solamente pasabas con él! Bueno, ya te morí. ¡No mames! ¡No! ¡No te cansé! ¡Ah, la virga! ¡Várale, mi Doxid! ¡Oh! ¡What! ¡Hijo de perrita! ¡No! ¡No mames! ¡Casi se nos pasó! ¡Vamos, vamos por el E! ¡Es más fácil de matar! ¡Ah, yo ya no estoy vivo, pendejo! ¡No, no está vivo! ¡No mames! ¡No mames! ¡GGs! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡No sé que será mi hijo! ¡Aquí está! ¡Fira, Crystal! ¡Aquí como peleo! ¡Eso es eliminatoria, güey! ¡Ah! ¡Eso es como Smash, eh, Molly! ¡Sí! ¡Son dog shit! ¡Cómo que no! ¡Son dog shit! ¡Estoy muy cagados de eso! ¡Oh! 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 ¡La putiza del año! ¡Eres dog shit, Molly! ¡No mames, Molly! ¡Pero pégale! ¡Se vale pegar, Molly! ¡No mames! ¡Qué papeada! ¡Molly! ¡Qué verga te ríes! ¡Por qué? ¡No, no, no! ¡Molly! ¡No mames! ¡Oh, 10 papeadas del año! ¡Pero pégale, Molly! ¡Oh! ¡Oh! ¡El crit! ¡El crit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Te va a ganar una Veracruzana, Javier! ¡Oh, mamá! ¡Molly! ¡Oh, lo verga! ¡Rigrisú! ¡El! ¡One, one, one, one! Pero ahora tiene que defenderse a full, eh. ¡Uf! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Uy, no! ¡No, olvídalo! ¡Molly, verga! ¡Oh, dame, Molly! ¡Está difícil! ¡Finish him! ¡Ey! ¡No! ¿Por qué se escucha un bebé, güey? ¡Oh, fuck! Ok, el que pierda la final tiene que ponerse caca perro en Twitter. Una semana. Ojalá me toque hacer el cañón, güey. Porque nunca me toca hacer el cañón aquí, ¿sabes? Y me siento triste. Está padre lo del cañón, eh. Está chido. A la siguiente te pregunto. Yo nunca he... ¡Hola, güey! ¡Qué vato mierdita! ¡Eh, no sé cómo se juega! ¡Nomás no te caigas de acá de encima, ya! O sea, él tiene que tirar los bloques con el cañón. ¡Aruma, sanga! ¡Valimos, verga! ¡No, dead! ¡Hola! ¡No me hicimos! ¡Ah, verga, verga! ¡Eh, pendejito! ¡La verga! Yo no empujo, verga. ¡No, mame, verga! ¡Oh, shit! ¡Casi me mato, güey! ¡No sé por qué lo hago! ¡No! ¡Híjole! ¿Sí lo tiraste? ¡Sí, güey! ¡Ya me caí, ya morí! ¡Arma, sanga! ¡No! ¡A la mierda! ¡No! ¡Anda, hermanito! ¡Yo seguí a vivo! ¡Sí! ¡Pero! ¿Cómo pasaste? ¡Eres una rata de mierda! ¿Quién me aventó? ¡Yo! ¡Eres una mierda, cabrera! Yo no soy así contigo, ya. No me llevo así contigo, cabrón. ¿Por qué no soy yo? ¡Yo quiero ser el hit! Oigan, el que tiene lápiz, ¿cómo los borra? ¡Es Molly! ¡No soy yo! ¡Pendejos! Oye, Molly, ¿tenemos confianza como para que yo pueda reír así también? ¡Oh, Dios! ¡Te doy el gay pass también! ¡Oh, mirad, el gay pass! ¡Por favor, por favor! ¡Ah, huevo! Pero el gay pass no era lo que ofrece Xbox a 10 dólares. No, eso es game pass. No, eso es gay. Estamos hablando de gay. ¡Ah! Homosexualidad, pues. ¡Corre, corre! ¡No, mami! ¡Píjala la Q! ¡No, qué hizo, güey! ¡No, mami! ¡Cachirulo, no voy ni verga! ¡Bienvenidos a lo que veo todos los días, cabrón! ¡No, corre, Ben! ¡Corre, cachirulo! ¡No, qué! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Esa es una mamada, literal! ¡Ni, ya sé cómo te he dicho, mami! ¡Esa es una pendejada! ¿Eescoge la puerta? ¡Es esta, es esta, es esta! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡No! ¡Adiós, Molly! ¡Era broma! ¡No digas mamadas, en serio! ¡Vete a la verga! ¡La verga! ¡No mames! ¡No mames, Molly! ¡No era broma! ¡Ah! ¡No mames! ¡No mames y mames! ¡No, cachirulo se quedó sin vidas, güey! ¡No, yo tengo una vida para la siguiente! ¡Ya andá! ¡Ya! ¡No! ¡No mames! 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 ¡Estamos a mano! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Pero quería hacer... Se ve menos. ¿Qué? ¿Quién lo tiene? No, yo, ¿por qué, güey? Eso es mi verga. No. ¡Ya, Dev, vete por otro! ¡Vete por otro! ¡Ven por otro! ¡Wally, ven por otro! ¡A la verga! ¡Virga! Se cayó, se cayó. Se cayó, se cayó. Cállate. No mames. ¡No! ¡Virga! ¡Virga, me cagué, güey! Le puse el clue al final. Escuchen, escuchen. La final del Dead versus su versión chiquita. ¿El legado del Dead? Sí. Dijo que el que perdiera se iba a poner el de título... Sí, es cierto. No había dicho caca perro. Caca perro. Pero no tenía por ahí bien decir knock-up. Ah, porque juntaron firmas. Sí, es cierto. Mira la concentración, güey. ¡Cállate! Hay que pegarse, eh. Dos golpes más y lo matas. Dos golpes más y lo matas. ¡No! ¡A huevo! No mames al dúo. Parece que alguien va a ser caca perro. Aún no acabo contigo, perro. ¡No! Eh... ¡Deja de pegarme, rata de mierda! ¡Oh! 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 ¡No mames! ¡Tres golpes más Dead! ¡Tres golpes más! ¡Noooo! 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 ¡Nooooo! Quen urいる flirting... ¡Qué news caca perro! ...m нас siento Oxit... ¡Cállate! ¡No! ¡No dije!!! ¡No ca… ¡Noooo! Muy cerca... ...yo, yo, yo. Porque llegó... el legado del dedo